Viene la medulita, vean, vean, esto es la medulita, entonces la hacen tamal, aquí pides tu tamal, lo abren, lo llenan con su adero y te ponen un platito de tortillas, miren, te ponen un platito de tortillas para que te eches un taco. Tejanitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y sí, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo aclamaron, regresa la entrañable sección de Catando Tacos, esta sección donde vamos a los tacos de nuestra región, a las taquerías de toda la zona en busca de los mejores tacos, de documentar los mejores tacos para ustedes y es por eso que hoy venimos a los tacos del japonés. Muchos de ustedes ya solo con el nombre van a saber de qué puesto de tacos estamos hablando, pues aquí venden de cabecita, de pastor, de suaderito, de longaniza, pero también venden unas joyotas que son los tamales de médulas que tú los puedes convertir en tacos, así que bueno, vamos a explicarles un poquito más de esto. Ya llegamos, miren, ya estamos aquí a trocitos de los tacos del japonés, pero bueno, antes que nada les voy a recordar que ustedes pueden pedir sus cerillitos del Rulo Texas, sus charolas, botaneras de gomitas de camarones, sus charolas de cerillitos. Aquí abajo en la descripción va a estar el link del WhatsApp, ahí nos pueden escribir de jueves a domingo, podemos llevárselos hasta sus domicilios. También no olviden que aquí abajito, aquí abajito hay un botón que dice suscribir, ahí píquenle, píquenle, me van a ayudar mucho a que este proyecto siga creciendo y bueno, vamos a seguir mostrando lo más bonito de nuestra zona de volcanes, dejen su like, comenten, me van a ayudar así, no se lo imaginan cuánto, pero bueno, ahora sí vamos a lo delicioso, a lo engordante, porque este video tiene que llegar a todo México amigos, porque es una locura. Así como Ixapaluca tiene la torta de tacos, Chalco tiene los tamales de médula que puedes convertir en taco, hablemos de un taco de tamal de médula, en pocas palabras es eso, así que vamos a probarlos. Nuestro bello Chalquito, nuestras tierras taqueras, en donde cada taco tiene su propio estilo y encanto, tales como los tacos del japonés. Pues así me lo pusieron los amigos, porque tengo los ojos restirados, por eso me pusieron el apodo del japonés. Así es, los famosos tacos del japonés, los cuales ya llevan más de 30 años en Chalco. Desde la edad empecé con la de las daquerías, desde los 9 años, empecé allá en el negocio de mi padre, y de ahí me fui sobresaliendo poco a poco, y ya a despachar bien, bien, empecé a los 15 años a despachar los tacos, o sea ya llevo como 30 años de taquero. ¿Dónde estaba el negocio de su papá? En el centro, ahí por el reloj. ¿En el reloj? Ajá. ¿Y usted empezó ahí también? Sí, ahí empecé a vender yo los tacos, ahí empecé desde los 9 años, empecé ahí limpiando platos y dando refrescos. De longaniza de pastor, suadero y los tacos de tamal de médula son las joyas de la casa. Tengo de suadero, longaniza, cabeza, el pastor, tamales de médula. El tamal de médula es de la parte de la espina dorsal del toro, eso es lo que lo preparamos con cebolla, alpazote, ajo picado y chile molido de árbol. Ese se envuelve en una hoja de tamal, así en crudo y se va cociendo a vapor, como un tamal de, o sea, normal. Una cocción de 3 horas. ¿Después qué le pone? Le pongo suadero, verdura y sus tortillas. Más o menos en aproximadamente de unos 5, 5 o 6 tacos que salen. Un tamalito. Amigos, y ahora sí venimos a probar los famosos tacos del japonés aquí en Chalquito. Miren, aquí me están dando, justamente me agarraron dándome la orden. Ahorita pedimos uno de cada uno, miren. Este es de suaderito, este es de longaniza, este es un campechanito, este es de pastor y cabeza. Entonces, estos son los tacos que pueden encontrar aquí con el japonés. Ya saben, les vamos a prepararlos, vamos a prepararlos, les vamos a ponerle sus limoncitos. Vean estos tacos, amigos, están súper ricos y además están súper baratos los famosos tacos del japonés en Chalquito. Ahora sí, agarramos el taquito y va para adentro. Amigos, están muy sabrosos. Esta parte de que el suaderito no es molido, sino de que el suadero es en trozo, agarran el pedazo de suadero, lo empiezan a picar, a picar, a picar, a picar y de ahí te dan tu taquito, los hace una maravilla. Además la cabeza, aquí la vemos, la cabeza está muy buena. Sin duda puedo decir que es de las mejores cabezas de Chalco, ahí sin algur, perdón, de las mejores cabezas de Chalco. Están muy, 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 muy buenas. Igual el pastor está muy rico. Miren, este es el de cabecita, para que lo vean un poquito mejor. Este de la orilla es el de cabecita. Vean nada más, qué delicia. También para adentro, confirmado. Está súper bueno el taquito de cabeza del japonés. Ya éramos clientes, ya me hemos venido antes. La verdad es que quedé bien encantado con los taquitos de cabeza. Les digo, hay campechanos, pastor y hasta de longaniza. Pero ojo, ojo con lo que les voy a enseñar a continuación. Es un tamal de médula con suadero, verdurita, limón y tortillas. Les voy a explicar así súper rápido. Este tamal no trae masita. Es como un tamal de carne, ¿saben? Es como que la médula se echa ahí como tamalito. Viene en su hojita. ¡Tarán! Miren esto. Entonces, hagan de cuenta que la médula viene acá. Viene como la medulita. ¿Dónde está la cucharita? Viene la medulita. Vean, vean. Esto es la medulita. Entonces, la hacen tamal. Aquí pides tu tamal. Lo abren. Lo llenan con suadero. Le ponen el cilantro. La cebollita. Te ponen un limón. Para que prepares este joyón. Y te ponen un platito de tortillas, miren. Te ponen un platito de tortillas. Para que te eches un taco. Agarras. Medulita. Suaderito. Un toquecito de salsa. Y automáticamente se convirtió en un taco de tamal. Profechito. Amigos, está bien bueno. Su sabor es como... Como muy suave, ¿no? Ustedes saben que la médula es como que ese nervio de la res. Muy suave, muy suavecito. Le das la mordida. Se siente luego, luego esa suavidad de la médula. Como que ese toquecito de lo grasosito rico de la médula. Acompañado con suadero y convirtiendo tu tamal en un taco. Lo hace una maravilla. Además, yo creo que con un tamalito quedas. Un tamalito y dos tacos. El tamalito está mega barato. Anda por ahí de los 60 pesos. Una muy buena opción. Los tacos de tamal del japonés. Este invento culinario viene desde antaño en Chalquí. Pues fueron los alimentos de mi papá. Fue el invento de mi papá que fue el que empezó con eso primero. Y eso fue el que los enseñó a hacer eso. Ajá. Y a su papá, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo lo imaginó su papá? Eso los vio allá en el Quilpan Hidalgo. Eso los enseñó un señor también de allá. Lo que vende marbacoa y todo eso. Ese señor se los enseñó a hacer. El señor ese mismo día de San Pedro, Autopan. Y estos tacos de tamal se acaban a las pocas horas. Incluso políticos de la región han comido con el japonés. Bueno, se ven muy bien. Se vienen a acabar un promedio de 50 o 60 tamales. ¿Diarios? Diarios. Sí, ha venido. Bueno, venía antes el difunto Carabajal. El que era el presidente de acá de Chalquí. Venía a comer con nosotros. Pero de lo que le pasó el accidente a eso, pues ya dejó de venir. O sea, ya no se quiera mirar a los demás compañeros. ¿Cómo decía que venía y que apartaba? Cuéntenos esa anécdota. Pues me hablaba por teléfono y me apartaba todo el... Sí, todo el producto para su gente para venir a cenar. Y venía con 50 personas y pagaba cuentas de las demás gente que encontraba comiendo. O sea que llegaba y yo les pago la cuenta a todos. Sí, pagaba la cuenta de todas las comensales. Así que si quieren probar los famosos tacos del japonel con sus tacos de tamales de médula con suadero, ya saben a dónde ir. El taquito vale 11 pesos y la orden de 5 tacos es el costo de 55 pesos. El tamal vale 60 pesos. Refresco, el costo de 18 pesos. Estamos en la calle Carrillo Puerto, 138 Colonia en Gideal. Está entre la calle Cerrado de Naranjo y Francisco y Madero. Ahí los puedo encontrar de las 3 de la tarde en adelante. Estamos aquí de domingo a miércoles, de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. 55, 77, 21, 01, 63. Tejanitos, ya acabamos de grabar. De verdad es que estamos súper llenos. Está súper rico el tamalito de médula convertido en taquitos. A ella le gustó mucho, a la camarógrafa le gustó muchísimo. De verdad es que es una de las taquerías, yo puedo decir que de las más antiguas de Chalco. También ya tenemos un reportaje sobre la más más antigua registrada. Pero esta sin duda puede entrar de las más antiguas de la región. Y aparte de las más famosas, ¿saben? Son de estas taquerías de barrio, de estas taquerías de la localidad. Donde no hay redes sociales, donde es difícil tener un contacto, algo cibernético. Pero son de los que se van de voz en voz, de voz en voz, de voz en voz, de voz en voz. Porque son una ricura, una genialidad. De verdad, de corazón, yo les digo que son de los mejores tacos que hay en nuestra región. Vengan a probarnos los tacos con el japonés. Sin duda, sin duda, sin duda. Pírense los tamales de médula con suaderito. Son una verdadera delicia. Y bueno, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir el video. Para que podamos seguir haciendo más reportajes de nuestra zona. Yo soy El Rulo, Texas. Nos vemos la próxima, tejanitos. Bye, bye. Chau.